En un hecho inédito en la historia de la entidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, instalada en el Plantón de la Dignidad, propició una mesa de diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo con la comunidad universitaria para dar respuesta a las demandas planteadas ante los compromisos incumplidos del gobierno estatal. La mesa de diálogo se desarrolló en un clima de civilidad y respeto a los representantes de ambos poderes, quienes reconocieron la legitimidad de las exigencias universitarias, así como su derecho a manifestarse con plena libertad. El Plantón de la Dignidad también fue un espacio para realizar actividades académicas, culturales, deportivas y de investigación.